escenario de un crimen para intentar recuperar pruebas incriminatorias Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Battlefield Hardline Estoy aquí, hablando de barrieras, amigos Y vamos a comenzar una partida de dinero sangriento que antes no lo he dicho en las otras entidades partidas es dinero sangriento para aquellos que no lo sepan y yo creo que de las mejores modos de juegos que hay ahora mismo ¿Vale? Vamos a jugar, ¿con qué arma podemos jugar? Bueno, a ver, podemos jugar con el R-700 Aquí también tengo el R-700 Voy a abrir otro arma, por ejemplo, voy a poner... Por ejemplo, por ejemplo, un poco la M1 Me he estado viendo la serie de... Vaya, solo llevo 18 bajas ¿En serio? Joder, eh, pues un poquito más, eh Un poquito más para conseguir esas puñaduras A ver si todavía no he sido una Vale, pues vamos a conseguirlo Vamos allá con la carabina M1 Y ahora que se acerca el barriero No sé que este arma es el segundo de realidad Pero bueno, para darle un poquito más de intonación Atención, sospechosos se dirigen al dinero incautado Hay que cerrar esa torre La dicha, la dicha pegada ¡Sospechoso neutralizado! ¡Sospechoso neutralizado! ¡Cut! Bueno, adiós A ver si pasa por ahí con la puerta así mirad mucho, ¿verdad? Muy buena ingeniero, perfecta Esa mina trampa la se le queda ahí Y si aún no lo sabéis Esa mina trampa la se le queda para el resto de la partida, ¿de acuerdo? No voy a jugar más con la M1, ¿vale? Quiero hacer una... Me ha gustado como se juega con ella Y voy a hacer un capítulo aparte Jugando con esta, la M1-1 Y el M1903 Voy a jugar ahora con el... Siento que sea así de cruel Es decir, no Vamos a jugar ahora con este, ¿vale? Vamos a jugar ahora con el R-933-M1 Colocando la carga No se me ha ido Porque tendrá poca vida Y luego ya meterá los puntos cuando se vea Sé que le he pegado un tiro a la cabeza El cabrón podía entrar para adentro Se ha hecho una triple baja buenísima No sé si ha seguido matando el cabrón Pero bueno, yo voy 3-2 Y él va 6-2 Así que imaginaos cómo será La cosa Con lo que tanto será la cosa Voy a ponerme en vez de esta Voy a ponerme, por ejemplo La mira roja Por ejemplo De 7.600 de balda Y cuando tengo perras La hija me hace que tampoco me quito mucho Mi boca necesito 70 bajas Las han de 190 Como siempre A ver, voy a ver mi cebra Queda guay Pero no me gusta No me gusta un poco Quiero conseguirme en todo eso Bueno, estos ya no puedo ver Desbloquee con Battle Packs Trash Convertirte El escenario Ah, vale, que también los voy a tener cuando me convertir al escenario Creo que creía que solamente eran estos Y por eso este equipo conseguírmelo Es uno muy parecido a uno que hay en el Hunter 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 Strasburg No hay 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 Incendiaria en camino Estos tipos van en serio Podemos que van por aquí En diaria va Ahí llega Ha caído uno de los nuestros Mira, otra contra la casa calculada Fuera Salto una mano con este Arriba el juego ¡Mierda! ¡Hemos perdido una gente! ¡Hancho de la mano! ¡Qué maldito! Vale, 5-2 Solamente llevo 700 puntos Y estaréis diciendo ¡Hostia, qué malo eres, Barriles! ¡Eres penoso! ¿Sí? Pues cuida tus palabras Porque puede que te dé una sorpresa Ahora mismo Tan solo hace falta Cambiarnos la clase Ponemos el R-700 No tiene ni trucos esto Ni polladas, ¿eh? Ni nada en el control Bueno Y ahora Lo primero Es asegurar Nuestra caja de dinero ¿Verdad? ¡Ah, podías haber hecho Carga preparada! Carga preparada! De dinero en el medio Y así te podías haber llevado Lo que no tendría Descuidado ¿Eh? ¡Cierra! Pero ¿Qué si no? ¿Qué si no? Eso es lo que me preocupa No Bueno Este chaval nos acaba de matar Nivel 11 Se acaba de hacer una bolita Torte baja Se la han cortado Pero va a ser una torte baja ¿Qué? Y Bueno Vamos a continuar aquí Pues tampoco hace falta Que un chaval No se vea 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 Sá de la reserva Y recuperad el dinero Lo tengo Lanzando granada Necesito vida Necesito vida Tío Ojo con esa mina trampa Vale Estoy dispuesto a irse al Battlefield 1 No pasa nada Vamos No pasa nada Que no me quiten la alegria de vivir Con mis 1300 dólares Esto me lo dirán en la realidad Puff Se iban a llenar los servidores De una de las SuperLine Tienes uno justo encima Hay una mina trampa Cuidado cámara Franco tirador avistado Hemos perdido un hombre Sacarlo de aquí Eh, hay una cámara ¿Puede? Puede, puede Atrás Lanzando granada Tienes uno justo encima Un tipo al lado de la casa clausurada ¡Sospechoso contenido! ¡Vengan disparando! ¡Una incendiaria! Agentes, recuperad el dinero de la reserva ¡Ey! ¡Usa esto! Esos balas Ahora ya sabéis por qué hay que recargarlo de vez en cuando ¡Hola! ¡Hola! ¿De dónde ha sido? Con el C.A.R. ¿De franco? ¿Casi franco tirador? No sé si le puedo poner mirada en donde alcance No lo tengo de seguro Pero sé que es Bueno, si estáis aquí viviendo la vida del franco tirador A todos Eh, dentro de bastante tiempo Podré ofrecer a este canal La calidad de poder subir Battlefield 1 Aún no sé cuándo Ni nada Puedo decir Lo dejo aquí Como... Así es A todas las unidades Poner ese dinero bajo custodia por el lleno Así es bastante bastante tiempo Y juegos de mucha calidad Dentro también de hoy Son clássicos Guaylan Y el misión Para la edición que ha ganado Y los papeles Y el que esté Llamado Suelo O algo así O algo así O algo así O algo así Me gustaría muchísimo Muchísimo Poder jugarlo Poder subirlo O algo así Me va a matar Lo he atrapado Lo he atrapado Tengo un gancho listo 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 Venga, venga, por dios. Cuidado con la infecciaria. Eh, yo se lo comento. ¡Venga! ¡Informo! ¡Ha caído un agente! Todavía me escucho a la gente porque... Con lo que me ha quitado y con... Bueno, la granada de casca es muy efectiva y encima he pasado por el medio completamente. pero nada te felicito por haber llevado esa baja de granada de gas, yo me he llevado muy pocas en rota no se cuantas me he podido llevar pero... pero bueno, no tengo una... en la pelita de pantalla de meterlos pero en el centro de una de las luchas vale, ya digo una o dos o tres... ¡Hemos perdido un hombre! ¡Sacadlo de aquí! ¡Me cago en Dios! ¡Uy me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Tenemos una cámara encima ¡Cuidado! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Vale, no pasa nada Ya tipo, bueno, ya se va notando la ronquera que parece que voy teniendo más años de la cuenta pero bueno Intentar siempre... Mirad, ahí No hay nada 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 Vale, vamos allá Tengo que decirlo Si llevo a las 1250 No hay nada No hay nada ¡Me cago en todo! No me cago en Dios Aunque ahora se echa salud y tal Me van a dar unos 3 puntazos De seguro, vamos Porque este hombre siendo novato y tal No creo yo que... Me han cambiado las tornas, eh En la partida es que llevamos uno de dinero en nuestra reserva Y ahora que llevamos... Bueno, estamos sacando 120 mil Bueno, bueno, bueno Está grabado, eh Me he puesto un poquito nervioso a ese último cuando me he quedado apuntando directamente Pero ha estado bastante bien para el gameplay, ¿no? ¿Cuántos han caído? Han caído dos con la granada, creo Un tercero que me he llevado apuntando el francotirador Luego ese de cerca En el contra de frente hay unos cuantos que me he estado ahí ¡Hostia! ¡Pincho! ¡Pincho! Me he hecho falta No se calca ¡Pincho! Bueno, he hecho 10 4.600 puntos, como ya digo Subiendo, intentando subir siempre Me diréis ¿Tienes DLC para poder pasar a legendario? Sí, lo tengo Pues tengo todos Soy premium y tengo todos los DLCs Sé que tiene algunos dudos de cómo conseguirlo Bueno... No voy a dar gratis Ni nada por el estilo, pero Si alguien Con el premium Quiere compartir a cambio de otro juego O lo que sea Pues... Este comentario Se cae siendo el premium Quien no tiene el premium Entrad ahí a recuperar ese dinero ¡Pincho! ¡A batida! ¡Sospechoso contenido! ¡Seguid disparando! ¡Atentos! ¡Vengo a uno inmovilizado! ¡Venga! ¡Sospechoso armado neutralizado! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Esto se complica! ¡Veo a un francotirador! ¡Francotirador! ¡Cuidado cámara! ¡Cuidado cámara! ¡Veo a un francotirador avistado! ¡Paparаем! ¡Paparamos! 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 ¡Veo a un francotirador avistado! ¡Qué tal, eh! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! Estoy viendo debajo de la persona. Tenemos una cámara encima. ¡Franco tirador en mi posición! ¿Alguien tiene un botiquín? ¡Venga, entrad y recuperad ese dinero! ¡Tengo a este hijo de puta! Está bien un deberío. ¡Ah! ¡Mierda en ese árbol! Creo que él puede verme más ampliamente. ¡Mierda! ¡Rober 21-11! ¿Cómo fue el primero de los suyos? ¡29! ¡Uno de los míos! ¡37-38! ¡Todo va genial! ¡Y el primero de los míos va 4-4! ¡Uno de los míos sí que juega! ¿Tienen una cámara ahí mismo? ¡Aliciando, chicos! Vamos a ir ahora con este plano de izquierdo. ¡No me imagino de mi grado! ¡Ahí mismo! ¡Pospechoso eliminado! ¡Vale! 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 ¡¡Vale! No hay nada. Pensaba que iba a morir la verdad. Mi suerte. Cuidado el sospechoso. Tengo a un tipo inmovilizado. Disparad. Se habrá sido descentejado. Estaba viendo venir desde hace mucho. Iba a ser descentejado, pero bueno. Siento mucho aquí poder hablar y tal. Intentando concentrarme. Y os pongo musicita como siempre. Y ya está. Es que no hable. Uff, ya me empieza a doler la garganta, eh. Ya. Empieza a molestar. Se tiene que respirar un poquito. Carga a punto. Debe ir. A todas las unidades. Aseguran el dinero incautado en nuestra reserva. A todas las unidades. No queda mucho. Aseguran el dinero cuanto antes. No queda mucho. Vean un canto. Vean un canto. Ah, ¡no hay dos, 5! ¡Vale! Nos vemos en el canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!